Bien, pues están con nosotros y estamos viendo estas imágenes de la marcha por la República que se llevó a cabo este pasado domingo en varias partes del país y en la Ciudad de México. Y hoy están con nosotros el Grupo Fuerza Rosa aquí del municipio. Y damos la bienvenida a Andrea Mirel García. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. García González. A Francisco José Pérez Pérez, bienvenida. Gracias, gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias. Gracias a Miguel Aguilar Guzmán. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues este pasado domingo, como ustedes se dieron cuenta, a través de todos los medios y redes, se llevó a cabo esta marcha teniendo como punto principal la Ciudad de México y que con el tiempo, cuando se empezó a organizar, varios estados de la República se adhirieron, ¿no? Incluidos no solo capitales del Estado, sino también municipios. Platíquenos cómo les fue. Pues muy contentos, muy, muy contentos por la participación, no solamente en la concentración del Zócalo, sino aquí nosotros de manera particular que lo hicimos. fue una muy buena la respuesta. La verdad es que esperábamos eso, pero creo que sí rebasó las expectativas. Al menos yo me siento muy contenta, muy agradecida con la participación ciudadana. De verdad, era, llegaba y llegaba gente. O sea, realmente fue una muy, muy buena respuesta. Y fue largo el recorrido, ¿no? Todo larguito, ¿verdad? Sí. No, porque yo veía que algunos se quedaban por ahí en sus casas y llegaban otros y así se iba. Sí, sí, sí. Tanto la llegada en el punto de reunión que fue ahí en la Cuauhtémoc, empezó muy nutrido, pero conforme íbamos avanzando se nos iba sumando gente, otras se iban dando descansitos y ya se iban incorporando después. Pero muy bien, muy, muy bien, la verdad, muy contentos. ¿Y cuál fue el mensaje principal que ustedes quisieron dar? Sí, el mensaje fue decirle a los ciudadanos que el próximo 2 de junio está en juego nuestra República Mexicana como la conocemos ahorita. Fuimos los ciudadanos los que nos manifestamos y efectivamente lo decía Esmedas de la convocatoria que tuvo este evento a nivel nacional y fuera de México. Cuando empezó la organización, desde entonces, desde el primer momento, el municipio de Hidalgo estaba incluido, éramos 32 ciudades. Al 13 de mayo íbamos 82 ciudades y al 19 de mayo fuimos más de 100 ciudades. Entonces, fue una convocatoria extraordinaria, ahí están todas las imágenes en los diferentes lugares, en las capitales y en otras ciudades que no son capitales, la concentración que hubo de la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje? Decirle al pueblo de México que no queremos una dictadura. Decirle al pueblo de México que no queremos el comunismo. No es un cuento, es una realidad. Los venezolanos les advirtieron de lo que iba a pasar en su país y decían que eso no podía pasar en Venezuela y ahí están los hermanos venezolanos padeciendo y sufriendo este sistema y es lo que quieren implementar. ¿Por qué lo decimos? Porque esto es una organización que viene desde el foro de Sao Paulo. Ahí estos nefastos dirigentes o gobernantes han estado orquestando cómo llevar a la miseria a los diferentes pueblos y es lo que quieren implementar en nuestro país de México y no estamos dispuestos. Ya lo mencionamos en algún momento, están proponiendo una nueva constitución la gente de Morena y en esa nueva constitución nos están despojando de la propiedad privada. Ahora ellos le llaman concesión, es una concesión que nuestra propia crasa que nos costó a nosotros nos la van a prestar por un tiempo determinado y después nos van a decir si podemos seguir viviendo o no en nuestra casa. Ese fue el mensaje de esta marcha que se dio en todo el país y fuera de México. Así es. ¿Y qué leo? ¿Qué nos puede comentar? Pues que este 2 de junio, muchas gracias a los televidentes, que este 2 de junio salgan a votar. Que está en juego nuestra república y como ya lo mencionó el médico, tenemos solamente de dos sopas. Un proyecto que es la libertad, la democracia, conservar nuestra propiedad, nuestros derechos y el otro que es un comunismo, una dictadura. Que salgan a votar, que independientemente del proyecto que tengan, pero que salgan a votar, un voto reflexivo, un voto ciudadano, como esta vez se manifestó las personas aquí en la marcha, tanto en Hidalgo como en el resto del país, pero que salgan a votar, que luchen, en palabras del médico y tomando las estrofas del himno nacional. Esta marcha y el ejercer, perdón, el ejercer nuestro voto el 2 de junio es hacer una comparación con el himno nacional. Repito que nuestra patria tiene un soldado en cada hijo y así es como vamos a mostrar que somos hijos de nuestra patria, que queremos en nuestra patria este 2 de junio, votando por la libertad, por la democracia, por nuestra propiedad, por nuestra familia, por amor a nuestro México. Así es. Algo, finalmente. Sí, pues agregar simplemente, nosotros estamos haciendo un trabajo de recorrido de puerta por puerta con la información pública que existe, nos acercamos a los ciudadanos, platicamos con ellos y decirles que no tengan miedo. Los programas sociales se quedan, incluso se van a mejorar. Xochitl Gálvez ya lo dijo, el planteamiento que hace sobre el mejoramiento de los programas sociales. No tengan miedo, los programas sociales se quedan todos y se van a mejorar. Morena se va. Fueron seis años del gobierno federal, seis años del gobierno municipal y ahí están los desastrosos resultados, las mentiras y el daño que le han provocado al pueblo de México. Queremos vivir sin miedo. Vamos a salir a votar. Ya no queremos más de lo mismo. Esa es la razón de esta marcha, es la razón de la participación ciudadana y decirles que los programas sociales, todos están consagrados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y ninguna persona y ningún partido se los puede quitar. No tengamos miedo. Vamos a salir a votar todos. Gracias por su presencia. Regresamos en un momento y como siempre, reiterarles, están abiertas las puertas para todas las expresiones en esta lucha electoral. Así es que ustedes, de forma organizada o representantes de grupos, ciudadanos o partidos, están las puertas abiertas. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento.